Cuando vemos un bombillo, ¿qué pensamos? Luz. Y si es una caricatura, ¿qué pensamos? Ideas. Voy a hacerles un pequeño examen de creatividad. Quiero que se imaginen un accidente de tránsito. No es un accidente pequeñito, tampoco es uno muy grave. ¿Cuántos han tenido uno, han estado en un accidente? Ok, no es grave porque no hubo que llamar a la Cruz Roja, ni hay ambulancia, ni heridos en ese sentido. Quiero que pensemos en grupo a ver cuáles son los tipos de costos asociados a un accidente de tránsito. Ok, hay un costo que es obvio, que es el que se le cobra a la persona que causó el accidente. ¿Cuál es ese costo? La reparación del vehículo. Pero ese es uno de muchos. ¿Qué otros costos hay asociados? Tiempo perdido que da gusto, ¿verdad? Y se pierde tiempo ese día, se pierde tiempo esperando el tráfico, esperando los seguros. Y días en el juzgado y en otros lugares. ¿Qué más? ¿Qué otros costos? Pierde tiempo un montón de gente, no solo uno, ¿verdad? Hice un bloqueo y el tránsito en la zona se ve afectada. A lot of other people lose time because you're blocking traffic and people can't get to where they need to. ¿Qué más? What else? La grúa. Ah, la multa. Bueno, las dos cosas. A veces hay que pagar una grúa si es muy grave y también siempre hay un gravamen que se hace, una multa y hay que pagarla. And also you might have to pay money because of the accident. Una lesión física y a veces no aparece en el mismo día. Son días después y uno, ¡ay, me duele el hombro! ¿verdad? Sometimes you don't get, you don't feel the pain that day, but days later you're sore here or sore there. ¿Qué más? What else? Hay que ir a la corte y hablar con la gente y perder tiempo y negociar con la otra persona. You have to go to court and negotiate with the other person. ¿Qué más? Ok, como chofer después uno queda como tenso manejando, ¿verdad? Hay un susto interno, ¿verdad? Te cuesta dormir esa noche y varias noches después. As a driver, now you're tense, you worry a bit, you can't drive in peace, that night you probably couldn't sleep well. Ok, bien, me gusta, muy creativa. Ok, la leche que andabas en el carro se malió porque no tenías donde refrigerarla. Ok, tal vez te atrasas llegando al trabajo y tu jefe se va a enojar contigo y fue un accidente. La revisión del vehículo, ¿verdad? Tu vehículo bajó de valor porque ya ahora ya no es nuevo, es chocado. ¿Cómo? Hay que andar en bus después porque tu carro está en el mecánico, ¿ok? You have to take the bus for the next few days because your car is at the mechanic. Y si está lloviendo, ¿qué pasa? Hay que mojarse y eso gripe y hay un montón de costos mayores a consecuencia del accidente. And if it's raining, you could get sick and there's a lot of other costs involved in an accident like this. El tiempo que demora en llegar los repuestos. The time you have to wait for the pieces to come to fix your car. No voy a decirles dónde trabajas tú, ¿ok? We're not going to say where this guy works. Pierde la paz. Ese es un costo y no es cuantificable, pero es importante y uno queda exaltado. And you lose peace. You can't really count this in money, but it's an important loss. Diana. Si uno colisiona con alguien que vive trabajando, viajando en el carro, eso va a afectar la economía de esa persona. O si es uno el que vive, entonces de repente, ¿cómo vas a subsistir? Y eso tiene que ver, ¿ok? Hay que asumir costos a veces, ¿ok? If you crash with someone who lives by driving, like a taxi man or a bus guy, it's a bigger problem because that person can't work now. ¿Ok? Ok, a veces los repuestos, entonces hay que conseguirlo, no son originales y te cuesta más. So the pieces you buy for the car might not even be original and they might even be more expensive than the originals. Hay un montón de costos asociados y no únicamente el costo que la legislación costarricense nos ayuda a recuperar. Yo me hice una, en mi propio esquema, yo busqué y ahí ustedes pueden ver algunos de los términos que yo pensé en mi propia lluvia mental, ¿ok? I did my own drawing here and you can see some of the ideas I thought of. Hasta psicólogo puse ahí, ajá. I even put the psychologist in that list. Tal vez la falta de paz se convierte muy grave después, ¿ok? In case my lack of peace becomes very severe. El veterinario, ¿ok? ¿Ves? You might have to pay the vet for your dog. Tal vez tu perro quedó con psicosis. Maybe your dog lost his peace also. Si estás asegurado y el culpable no estaba asegurado, tu prima puede aumentar. If you have insurance but the person you crashed with doesn't, you could have to pay more. Algunos de estos costos, la legislación costarricense nos ayuda a recuperar. So the Costa Rican law helps us recuperate some of these costs. Principalmente la reparación del vehículo. Mainly fixing the car. A veces si tienes un muy buen seguro, podría pagar el abogado o tal vez una parte de la salud. Pero la mayoría de estas categorías, ¿quién las tiene que cubrir? Aunque tú no eres culpable del accidente, ¿quién tiene que cubrir esos costos? Uno mismo. Todos estos son costos. Son costos generados. Costos que no fueron mi culpa. Costos que no me pagaron. Costos que tuve que pagar. En algunos casos, costos que aún estoy pagando. Y en algunos casos, todavía estoy pagando por algunos de estos costos. Pero todos, todos son costos que me conviene perdonar. Pero todos estos son buenos que me perdonan. Y ahora no estoy hablando únicamente de accidentes de tránsito, sino todos los eventos en la vida tienen el costo principal, pero hay otros costos asociados. Hebreos habla un término que se llama la raíz de amargura, que tienen las personas un resentimiento. Y hay veces que ya se reconcilió con el costo principal de un evento, pero uno queda resentido por los otros costos asociados que no se conversaron. And sometimes you're able to reconciliate with this person and fix the main cost, but there's other associated costs that aren't dealt with. Efesios 4 dice, Abandonen toda amargura. Perdónense. Ephesians 4 says, Get rid of all bitterness. Forgive yourselves. Perdónense. Es la manera de liberarnos de la amargura. That's the way you can get rid of bitterness. Forgive each other. And in a certain sense, it's like scraping off the bit of food that's left on the bottom of the pot. ¿A cuánto les ha pasado que cocinan algo y tal vez se quemó? Entonces hay una costra que queda en la parte de abajo del sartén. How many of you have cooked something and then at the bottom of the pot or the bottom of the pan and a little bit got burned and it's stuck on the bottom. ¿Qué poquitos? ¿Son buenos cocineros o usan mucho microondas? Aquí no sé. ¿Ok? You're either really good cooks or you use the microwave too much. Pero en la parte de abajo del sartén cuesta quitar la costra, ¿sí o no? But often that what's left on the bottom of the pot, it's hard to get it off. Pues saben que tengo una solución mejor. But you know what? La próxima vez que van a freír un huevo o hacer algo nada más es de por sí la costra era comida entonces pongan el huevo encima y es comida con comida, ¿o no? I have an idea. How about next time you don't need to clean it just cook your next food on top of what was left over. ¿Para qué lavar eso? ¿Es comida o no? Nadie haría eso, sí. How many of you would do that? Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Todos lo hacemos con nuestro corazón. Dejamos costra en nuestro corazón y decimos Ah, puedo vivir así. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo que abra su palabra a nuestros corazones. We're going to pray and ask the Lord to bless us during this time to open our hearts. Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Lord, we thank you because your word is live and it's efficient and it penetrates deep into our hearts. And Lord, we pray that your word might come deep into our hearts and clean off the bottom of the pan anything that might be stuck there. Y yo te pido, Señor, que podamos ser personas que caminan en perdón y que seamos rápidos y efectivos en perdonar. And Lord, we ask that we may be people who walk in forgiveness and be quick to forgive. Y te pido, Espíritu Santo, que tú unjas las palabras y me guíes conforme yo trato de expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Holy Spirit, I ask that you anoint my words as I try to explain what you've placed in my heart today. Y me pongo en tus manos, Señor. I put myself in your hands, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amén. Hace unos meses empezamos una serie que se llama Déjalo ir. Todos agarren su mano en un puño y aprieten bien fuerte. Ahora déjenlo ir. El perdón es eso. Tenemos algo aferrado, amarrado para pegarle a alguien con el puño. Y escogemos en un momento ¿sabe qué? Voy a dejarlo ir. Y este tema se llama en el perdón ponga la atención a los sentimientos. Y es que en el ejemplo que di del accidente de tránsito al principio el ofensor o el que causó el accidente puede decirte uy, perdóname el choque. Y eso rara vez pasa pero digamos que pasa y alguien te pide perdón por chocarte. Y tú le perdonas el accidente. Pero ¿y los costos asociados que ahorita me ayudaron a descubrir quién nos va a pagar? Y a veces nos quedamos enojados por los costos que tuvimos que pagar que no fueron nuestra culpa. pero nos conviene perdonar nos conviene limpiar nuestro corazón. Tengo otra ilustración tal vez un poquito gráfica. Digamos que tú tienes tu jardín y llega un perro y hace una gracia en tu jardín. Tú dices bueno lo justo es que el dueño del perro venga a limpiar. Pero el dueño del perro ya se fue. Y entonces tú dices uy yo no voy a limpiar eso le toca al dueño del perro. Y pasan los días y lo majaste varias veces y entraste a la casa y no lo limpias porque le tocaba al dueño del perro. Nadie hace eso o sí. Pero lo hacemos con nuestro corazón. Nos quedamos con gracias que otra gente nos hizo en el corazón ahí tienen que limpiar tienen que pedirme perdón. Bueno ya voy a dejar de esas ilustraciones gráficas. El versículo lema que tenemos para esta serie es 1 Timoteo 2 8 que dice quiero que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón sin enojos ni contiendas. Y es que cuando tenemos enojos y contiendas estorba nuestra relación con otros y también nuestra relación con Dios. Y el deseo de Dios para nosotros es que tengamos pureza de corazón para poder vivir sin estorbos con él y con los demás. Es interesante el tema de restitución. Cuando hay un accidente de tránsito la ley costarricense nos ayuda a la persona que fue víctima a recibir restitución por lo menos para reparar su vehículo. Y la restitución se encuentra también en la Biblia. Y había leyes y habían personas que ofrecieron restitución para un daño causado. Tal vez uno de los más bonitos es el caso de saqueo. saqueo se convierte al Señor cuando Jesús viene a comer a su casa y él dice si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Pero después y devolveré ¿cuál? he devolveré a anyone out of anything I will pay back four times the amount saqueo saqueo vivía de saquear a la gente y entonces tenía verdad hubiera sido un costo alto para él devolverle a la gente los impuestos que él robó Es interesante que en Números y también en Levítico hay una provisión para la restitución Dice deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20% Entonces si hubieran ido accidentes de tránsito en el tiempo de que la ley de Israel era Números y Levítico Entonces la persona tendría que pagar la reparación más un 20% más a la persona por los costos asociados que son difíciles de cuantificar Y es una manera en que esa ley proveía un poco compensar esos costos de la gripe el psicólogo y lo que hablábamos Otro famoso es el de Proverbios 6 Dice ladrón si lo atrapan devolver siete tantos lo robado aun cuando esto le cueste todas sus posesiones es una manera en que la ley estaba compensando a las personas que perdían en un accidente o en un robo o algo se acuerdan cuando el profeta Natán viene ante David a traerle el pecado sexual y después de matar a Orias a su conocimiento y Natán lo que hace es contarle a David una pequeña parábola de una persona que tenía un montón de ovejas y otra familia que tenía una que la trataban como mascota y llega una visita a la familia que tenía muchas y ellos fueron a robarse el corderito de la familia que lo trataban como mascota para darle a su huésped David se enoja y dice pues esa familia tiene tiene pagar cuatro ovejas a la persona que tenía solo una David estaba respondiendo como un rey y decir eso no fue justo y tiene que pagar cuatro veces y Natal le vuelca la tortilla y le dice ese hombre eres tú y esa fue la manera en que Dios abrió el corazón de David para recibir la exhortación entonces vemos en la Biblia el tema de restitución un ejemplo más quien aquí tiene una mascota que ama mucho a ver Sandra como se llama tu mascota Blackie y Blackie es un un French poodle ok supongamos que por algo que yo hago mato a Blackie y entonces bueno según la ley tengo que ir a comprarte 1.2 perros pero no puedo entonces te compro un French poodle igual a Blackie y te lo doy es lo mismo que Blackie no porque no es Blackie por lo menos hago el esfuerzo pero aún si yo hago el esfuerzo hay un costo asociado en el corazón de Sandra y de la familia y ese costo asociado a ellos les conviene perdonar por eso digo es como raspar la costa en el fondo del corazón de uno estuve viendo en la Biblia diferentes ocasiones donde dos personas se expresan uno le expresa perdón a otro y hay varios ejemplos bonitos y quiero preguntarles si se acuerdan de uno ahorita Jacob y Saúl y precisamente a ese vamos a leer en detalle en un ratito bien quien más Jesús y Pedro Jesús verdad lo restaura a Pedro por la negación ok es un buen ejemplo que más José y los hermanos otro super buen ejemplo que más nuestro mismo señor estando en la cruz que dijo padre perdónalos que no saben lo que hacen hay otros el primer mártir Esteban dijo lo mismo que nuestro señor recibiendo pedradas del sanedrín él dijo señor perdónalos que no saben lo que hacen el apóstol Pablo también hizo algo casi igual si estás anotando el segundo Timoteo 4 16 él dice en mi defensa nadie vino a defenderme pero él dice no les reclamo a nadie que es efectivamente lo mismo que hizo Jesús lo mismo que hizo Esteban Pablo dijo no le voy a reclamar a nadie que me dejaron solo les quiero invitarles a abrir sus Biblias en Génesis 26 y vamos a ver en detalle el ejemplo de Jacob y de Saúl y como ejemplo les pongo ahí una sopa de lentejas para se acuerden de la historia alguien dirá que eso es cruel a las once y media de la mañana ¿verdad? les animo a que no vendan su prima janitura por esta sopa ¿ok? aquí empezaron a agravarse los problemas entre estos dos gemelos Jacob e Isaúl acuérdense que estos dos hermanos eran gemelos ¿recuerdan que estos dos hermanos eran gemelos pero en la ley había ¿qué es lo que le robó Jacob o negoció Jacob con esa con respecto a la sopa de lentejas la bendición de lo segundo pero la sopa de lentejas fue la primogenitura ¿ok? la primogenitura era el primer hijo de una persona recibía el doble de herencia que los demás hijos entonces por ejemplo supongamos que hay una persona que tenía tres hijos entonces su herencia lo que iba a hacer era dividirla en cuatro partes iguales y la mitad le tocaría al primogénito y la cuarta parte de los otros dos hijos entonces Isaac tuvo dos hijos el primogénito iba a recibir dos tercios y el segundo hijo iba a recibir un tercio ahora en el caso de Isaac Isaac era un hombre muy adinerado entonces no eran como tres colones dos colones para ti y uno para él eran como tres mil millones para usted y mil millones para mí era una división era una cantidad de dinero muy grande entonces esa sopa de lentejas salió carisisisísima todos digan carisisisísimo a ver lo segundo que sucedió y lo pueden enojear en génesis 27 fue el robo de la bendición que mencionaron en génesis 27 1 Isaac ya siente que va a morir pronto y dice es hora de darle mi bendición a mi hijo en versículo 5 la mamá escucha y arma un plan y Isaac le dijo vaya a Esaú vaya a cazar un animal y me lo preparas y después te voy a orar por ti y Rebeca dice bueno vamos a agarrar de la manada y tú te vas a poner la ropa y la colonia de Esaú y vas a ir a engañar a tu papá vean las dos bendiciones la bendición de Isaac y la bendición de Jacob la bendición de Jacob que él se robó fue así que Dios te conceda el rocío del cielo que de la riqueza de la tierra de trigo vino en abundancia que te sirvan los pueblos que ante ti se inclinen las naciones que seas señor de tus hermanos que ante ti se inclinen los hijos de tu madre maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga 27 27 selon ah the smell of my son is like the smell of field that the Lord has blessed may God give you of heaven's due and of the earth's richness and abundance of grain and new wine Ahí se habla de prosperidad, de poder, de prestigio. Vean la bendición que les sobró y que les llegó a Esaú. Vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Tu habitación estará fuera de la riqueza de la tierra y fuera de la tierra del cielo. Vivirás con la espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te crees desesperado, te tiras de su espada y fuera de la tierra. ¿Cuántos prefieren la bendición de la derecha? ¿Los de la izquierda? A ver, ok. ¿Verdad? Uno fue 62 palabras de pura bendición y el otro 33 palabras mediocres de, mmm, quién sabe si quiero esto. Mala tierra, sudor y servidumbre le tocó a Esaú. Esaú recibió la tierra de la tierra, mucho trabajo duro. Vean el reclamo de Esaú en versículo 36 del capítulo 27. Esaú grita y dice, con razón se llama Jacob, pues es un tramposo. Ya van dos veces que me engaña. No solo me ha quitado mi derecho de hijo mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes. En la escuela dominical nos enseñaron muchas veces que Esaú vendió su primogenitura, ¿sí o no? ¿Por qué? Si él lo vendió, ¿por qué le está reclamando a su hermano menor? ¿Fue engañado? ¿No lo perdonó? ¿Por qué su mamá lo ayudó? Eso fue... ¿Cómo? ¿No asumió su responsabilidad? Su hermano menor se aprovechó de su debilidad. A fin de cuentas. La tuvo a poco, pero... ¿Verdad? No sabemos cuántos años después fue esto, pero ya ahora sí. Uy, ¿verdad? Ouch, dolió. Ajá. Vean el versículo cuarenta y uno. Vean el versículo cuarenta y uno. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano, por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, Ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Esaú era cazador. Él no era un sentido figurado, te voy a matar. Era un, te voy a matar, en serio. Cuando se muera mi tata, ese desgraciado va a morir. Cuando mi padre muere, me muerco. Y entonces, Jacob pintó. Se fue. Ahora quiero que se imaginen, y vamos a especular un poquito, una conversación como las que tú y yo hemos tenido en otras ocasiones, y vamos a especular y ponerse la conversación entre Jacob y Esaú. Hablemos de la primogenitura, primero. Jacob le pudo haber dicho a Esaú, De, pero tú me la vendiste. Y Esaú dice, no, es que tú me la, tú me engañaste. Me debes. De esa lado, hubieras cazado algo ese día. Yo hice una sopa riquísima. Y ahí empiezan a argumentar acerca de los hechos. Se pueden imaginar eso. ¿Verdad? Ahora hablemos de la bendición que, que, que Esaú, que Jacob le robó a Esaú. Esaú le reclama a Jacob, me robaste la bendición. Jacob, ¿qué pudo haber respondido? ¿Cómo? No, de la bendición, la segunda. Fue mi papá que me la dio. Dice, yo no fui. Fue tete, ¿verdad? Mami me ayudó. Yo lo que hice fue obedecer a mamá. ¿Sí o no? ¿Verdad que esas son las cosas que nuestros hijos dirían, uno al otro? Que nosotros cuando, también nos hubiéramos dicho. Mamá me dijo, yo obedecí. Ella hizo el guisado. Yo me puse tu ropa, lo dejaste por ahí, fue culpa tuya. Dios dijo. La bendición la dijo papá, pero Dios fue el que la ejecutó. Y aquí hay un aspecto importante. Sí, pero habían, eran dos cosas separadas también. O sea, había una bendición de primogenitura, pero Isaac estaba tratando de bendecir a Esaú. Y aquí lo importante, no era la voluntad de Dios, que Esaú fuera, tuviera la bendición. So, the question was, if being the firstborn, you didn't automatically receive the blessing. Why are they separate? Cuando habían nacido estos dos, Dios le había dicho a Isaac que Jacob iba a ser su primogénito. When the twins were born, God told Isaac that Jacob would be the firstborn. Y Isaac no quería, de alguna manera él estaba desobedeciendo a Dios. Y entonces, ¿verdad? Eso, la verdad es que Dios quería bendecir al segundo. Es lo mismo que había pasado entre Isaac e Ismael. La bendición era para el que Dios dijo, no al que Abraham dijo. The same problem with Isaac and Ismael, the blessing was for the one that God chose. Entonces, póngame atención a esto porque es importante. Aunque era voluntad de Dios que la bendición le llegara a Jacob, Esaú lo sintió en carne y hueso. Y entonces, Esaú, y también la manera en que Jacob lo hizo fue muy mala. And the way Jacob did it was not correct. ¿Verdad? Y entonces, el reclamo de Esaú es verdadero. So, Esaú era un reclamo. Justo, el que le hace a Jacob. Pero, ¿me entienden? Entonces, hay una diferencia entre los hechos y los sentimientos. Están relacionados, pero hay que hablar acerca de los sentimientos. Y ese es el punto de este mensaje hoy. Voy a poner unas frases y vamos a comentar eso un poco más. I'm going to put some phrases up on the screen and we're going to talk about them a bit. Tu agenda a perdonar no es lo que dijeron. Your agenda to forgive is not what you were told. Es lo que sentiste. Es lo que sentiste. O sea, tu agenda a perdonar, el reclamo que tú haces, no tiene tanto que ver con las palabras dichas, sino tiene más que ver con los sentimientos recibidos. Jacob le dice a Esaú, tú me vendiste las lentejas, fue legal. Yo te vendí la sopa, perdón, pero... Fue legal, pero Esaú tiene un reclamo que tiene que ver con los sentimientos de lo que sucedió en ese momento. Porque se estaba muriendo de hambre, ¿verdad? Y se aprovechó de ese momento. Entonces, tu agenda a perdonar a veces tiene mucho que ver con los sentimientos recibidos. Que tal vez la persona ni siquiera dijo nada. Es un caso que hemos vivido todos. Supongamos que tú entras en un lugar y vuelves a ver a tu amigo, pero no lo saludas. Y entonces, ¿verdad? De repente hay, no me saludaste. Es que nos vimos ayer, ¿qué pasó? O me volviste a ver feo. Me enjachaste. ¿Sí o no? Ese tipo de cosas pasa entre las personas. No hay ni siquiera una conversación y ya hay un resentimiento, pero el resentimiento es el rechazo que sintió la persona. Y esa persona que recibió ese rechazo, que sintió ese rechazo, esa es su agenda de perdonar. Y podríamos pasar horas interminables hablando si me enjachaste o no. Pero es mejor o es más efectivo perdonar el sentimiento y expresarse perdón por el sentimiento recibido. Tengo un ejemplo que sucedió aquí, en este edificio, hace muchos años. Tengo un ejemplo de algo que sucedió en este edificio hace muchos años. Yo tenía que dirigir a la alabanza y faltaban poquitos minutos para empezar el culto y teníamos problemas de sonido. Y entonces, ¿verdad? Yo dije, lo que necesitamos es que el instrumento principal y el director de alabanza se escuchen, los demás no importan. Y había una persona en el coro que dijo, Paul dijo que yo no importo. Y pasaron varias semanas y yo sentía un tímpano de hielo en mi relación con esta persona. Y entonces voy a hablar y entonces, ¿qué pasó? ¿verdad? Estás molesta conmigo. Bueno, y me costó sacarle las palabras, pero es que tú dijiste que yo no importo. ¿Verdad? Yo podría hablar y explicar, no, es que, ¿verdad? Mi prioridad era empezar a explicar interminablemente lo que yo quise decir. Y un poquito de explicación tal vez ameritaba. Pero lo principal que yo tuve que hacer fue atender el sentimiento que ella recibió al escuchar mis palabras. Y entonces le pedí perdón, perdóname, yo no quise que te sintieras rechazada. Y después le dije lo contrario, más bien eres muy importante para el grupo y para la iglesia y tu ministerio vale la pena. Una cosa son los hechos y otra cosa son los sentimientos. Segunda frase que voy a poner ahí. El ofensor tiene su opinión de lo que pasó. La segunda frase es que el ofensor tiene su propia opinión sobre lo que ocurrió. Pero solo tú puedes determinar cuánto costó. Solo la víctima o solo el que recibe determina cuánto me dolió. Solo la víctima o solo el que recibe determina cuánto me dolió. Hay frecuentemente una gran diferencia, un abismo entre estas dos cosas. Y muchas veces nos ponemos a hablar acerca de lo que pasó y yo no estoy de acuerdo y tú hiciste esto y de los hechos no bajamos a los costos. En un sentido, volviendo a la metáfora de un accidente de tránsito, en un sentido, yo como víctima no me interesa por qué la persona generó el accidente de tránsito. La otra persona puede explicar que es que la señal de alto estaba sucia, o es que yo tenía sueño, o andaba borracho, o porque, ¿verdad?, algo lo distrajo. Hay mil razones por las cuales se dio el accidente. O que estaba texteando en su celular mientras manejaba. En un sentido, no me interesa por qué, me interesa que me paguen los daños. Pero eso pasa en nuestras conversaciones interpersonales y nos hablamos interminablemente acerca de por qué se dio un malentendido. Eso pasa en nuestras relaciones con las personas también. Hablamos de nuevo y de nuevo sobre por qué una cierta cosa ocurre. Pero es muy efectivo bajar a un nivel de sentimientos y hablar y pedirse perdón por los daños causados. Tercero, es mejor perdonar deudas que hechos. En un sentido, otra vez, el accidente de tránsito, uno no dice, perdona que te choqué. Lo que haces es sacar la billetera y dices, yo te lo pago. Y hay una transacción que sucede por los daños hechos, no tanto por el hecho sucedido. Y hay que hablar de ambas, ambos niveles, pero quiero resaltar que son dos niveles. Una cosa es lo que dijeron, lo que pasó, los hechos. Lo otro es los sentimientos, los costos y las deudas. Los primeros son causas y los segundos son efectos. Y nuestra agenda de adoración de perdón tiene mucho que ver con los efectos. Ahora quiero que abramos la Biblia en Génesis 32. Y vamos a ver cómo Esaú resuelve este conflicto, este reclamo, veinte años después. El capítulo de Génesis 32, Jacob está muy preocupado. Estos robos que le hizo, estos engaños a Esaú sucedieron hace veinte años. Y él dice, Esaú tiene veinte años marinando en esta amargura y venimos a encontrarnos mañana. Versículo 3, Jacob le envía un montón de regalos a Esaú que está del otro lado. Y llegan los mensajeros después de entregarle los regalos, en versículo 6. Y dice, la noticia es, Esaú viene con cuatrocientos hombres. Uy mamita, qué problema. Y Jacob está preocupadísimo de encontrarse con Esaú. Vean el versículo 11. La oración de Jacob dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, y a las madres, y a los niños. Ahora sí, capítulo 33 y vamos a leer los primeros nueve versículos. Dice, cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con cuatrocientos hombres, repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas. Acordémonos que Jacob había tenido dos esposas, pero había tenido hijos con cuatro mujeres. Las criadas de cada una de sus esposas también tuvieron hijos para él. Y entonces, versículo 2, vea la priorización, dice, Entonces, cuando empieza Esaú con sus cuatrocientas espadas a matar, por lo menos las más amadas quedan más protegidas. Versículo 3, Jacob por su parte se adelantó a ellos, por lo menos, ok, e inclinándose al suelo siete veces mientras se iba acercando a su hermano. Entonces, imagínense, Esaú está ahí a los cuatrocientos metros y se tira al piso, y después se tira otra vez, y se tira siete veces ante su hermano. Todos digan arrepentimiento. Le mandó regalos ayer, de su siervo Jacob, es cierto, Él trató de, ya estaba en los mensajes que le mandaba a Esaú, le decía, Tu siervo, tu esclavo Jacob, te manda estas cosas, ¿verdad? Vea qué bonito, versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro, y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces, los dos se pusieron a llorar. Quiero que se imaginen ese evento. Tienen veinte años de no verse. La última vez que se vieron, se habían gritado horrible. Y en la víctima, Esaú, abraza a su hermano. Versículo 5. Luego Esaú alzó la vista a ver a las mujeres y a los niños, preguntó, ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los siervos que Dios ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y los hijos se acercaron y se inclinaron hacia Esaú. Luego Lea y sus hijos también lo mismo. Y por último, también se inclinaron José y Raquel. Entonces, Jacob había entrenado a sus dos esposas y a todas sus descendencias, ¿verdad? Honren a su tío. Versículo 8. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro? Preguntó Esaú. Versículo 8. Esaú preguntó, ¿qué significa con todas estas drogas que he conocido? Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. To find favor in your eyes, my Lord, answered Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. Pero Esaú dijo, I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. Se nota que Esaú ya había perdonado a Jacob. It's easy to see that Esa had already forgiven Jacob. Ahora quiero preguntarles, ¿cuándo piensan ustedes que Esaú perdonó a Jacob? ¿Cuántos pensaron que fue ahí después de la sexta vez que se inclinó? O cuando se inclinaron todas las esposas y los hijos. O el día anterior que le mandó el montón de regalos. No, ¿verdad? No. Aquí se nota un Esaú que ya venía en paz. Here you can see that Esa was already in peace. Ya venía sin costra, gracias. He had already cleaned the food off the bottom of the pan. Esaú ya venía sin costra en su corazón. Esa had already cleaned his heart. En algún lugar, en los veinte años que pasaron, Esaú se dio cuenta que guardar un resentimiento te cuesta caro. Y entonces hizo lo que hicimos antes. Lo dejó ir. En la soledad del desierto donde vivía Esaú. A solas con Dios Perdonó a su hermano Por todo lo robado Por todos los costos asociados Cualquier reclamo en su corazón Ya estaba, lo dejó ir. Y Esaú no era una persona Muy seguidor de Dios Que digamos Y si Esaú pudo perdonar Tú también Y si él pudo perdonar La millonada que le robaron Tú también Si él pudo perdonar La traición Tú también Tú no debes de cargar algo Que no es tuyo Y ese es el principio Que lo vimos Al puro principio De esta serie Quien ha recibido gracia Es capaz De darla Todos hemos sido Perdonados por Dios Jesús pagó el precio En la cruz Derramando su sangre En el piso Hemos recibido gracia Somos capaces De darla Jacob no se merecía El perdón Pero tú y yo tampoco Y si hemos recibido gracia Somos capaces De darla Quiero terminar Leyendo Levítico Diecinueve Dice No alimentes Odios secretos Contra tu hermano Sino reprende Sino reprende con franqueza A tu prójimo Para que no sufras Las consecuencias De su pecado Do not hate Do not hate your brother In your heart Rebuke your neighbor Frankly So you will not share In his guilt No seas vengativo Con tu prójimo Do not seek revenge Ni le guardes rencor Or bear a grudge Against one of your people Ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor En los evangelios Cuando Jesús Dijo Un nuevo mandamiento Les doy Ama a tu prójimo Como a ti mismo No era tan nuevo Estaba en la ley Puesta antes Lo que Jesús Estaba diciendo Es que ahí Se resume Toda la ley Y los profetas Que si tu amas A otros Como te amas A ti mismo Vas a cumplir Un montón De los deseos De Dios Pero el versículo En Levítico Está en un contexto De dejarlo ir Padre celestial Gracias te damos Gracias te damos Porque tu palabra Nos penetra Hasta lo más profundo A quitar la costra Que está en nuestro corazón Y Padre en esta tarde Señor queremos Pedirte que tú Nos ayudes A perdonar A los que nos han ofendido Y aunque las personas No nos pidan perdón Aunque no puedan Restituir Señor Nos conviene Perdonar Aún si nuestros ofensores Ya murieron Señor Escogemos Dejarlo ir Ya no voy a seguir Con este odio En mi corazón Ya no voy a guardar Este resentimiento Ocupa mucha energía Y yo he recibido Gracia Y voy a darla Yo te pido Señor Que tú nos hagas Agentes de reconciliación No solo de Dios Con los hombres Y evangelizarlos Sino también Entre personas Yo te pido Señor Que podamos Vivir Perdonándonos De todo corazón Y te pido Señor Que tú nos ayudes En nuestros mismos hogares Donde la mayoría De las ofensas Suceden Señor Que podamos Que podamos Perdonar De todo corazón Señor Y con nuestros amigos En el pasado En el pasado En el presente Con nuestra familia Señor Podamos vivir Podamos vivir Sin costra Perdonando De todo corazón Yo te pido Yo te pido Señor Que tú nos enseñes A ser rápidos A ser rápidos A perdonar A que perdonemos De una manera completa Y gracias por este ejemplo De Esaú Señor Que tú nos das En tu palabra Con tanto detalle Señor Yo te pido Señor Que podamos Aprender De él De Jesús De Esteban De Pablo Y ser personas Que soltamos Rápido Gracias Señor Jesús Padre yo te pido Tu bendición Sobre cada familia Aquí Te pido Señor Que tú bendigas Las conversaciones Que tal vez Resulten De este mensaje Que tú nos has dado Señor Que tu luz Brille En nuestros hogares Gracias Señor Jesús Amén Hermanos Que Dios les bendiga Que pasen Muy buena semana Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga